¿Qué son las moléculas que todos producen en respuesta a una infección por un virus? En pacientes con lupus, los interferones se producen de manera mantenida y causan inflamación. La inflamación la producen porque activan diferentes células del sistema inmune. De esta manera, lo que ahora estamos viendo es que bloqueando los interferones con el nuevo tratamiento que acaba de ser aprobado en los Estados Unidos, los pacientes mejoran porque los interferones no son capaces de producir más inflamación. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!